Muy buenas, holacitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Kingdom Hearts, ¿vale? Estamos aquí con Simbo y con Simba, con Sora, donde, bueno, en fin, esto, que estamos aquí en Tierras del Reino y este es el último episodio de este mundo, esperemos, esperemos, esperemos. No hemos podido subir de nivel en el anterior vídeo, así que deberíamos de subirlo en este. Nos falta relativamente poca experiencia, ¿no? Para subir el nivel 38, pero aún así quedaría, sería poco. Para mi gusto. Ahora tenemos que rescatar a Timon y Pumba, que se nos van a comer. Se le cae, se le cae, vamos. ¡Pum! Están haciendo el rito del apareamiento. ¿Qué está pasando aquí? ¡No te preocupes. Ciertos mis amigos. Así que eso significa que nadie está planejando para comer a alguien más para la comida, ¿verdad? ¿No intentas que no quieres comer a mi? ¿C Chernado a mi? Como que soy algún tipo de paya? No, no. Pero tú eres un paya, ¿no? Call me Mr. Paya. ahora dan el rito del apareamiento No puedo volver ¿Por qué? Hakuna Matada Es algo que aprendí aquí A veces cosas mal suceden Y no hay nada que puedes hacerlo Simba ¿Hakuna? Matada bueno vamos a tener una conversación con él motivadora bueno no no tenemos ninguna conversación pero cuando se siente solo, recuerda que esos reyes siempre estarán ahí para guiarte y así lo haré padre, ¿estás ahí? vamos que se ha fumado un porretillo de eso de hakuna matada ya está qué bigotes ya i'm going back to face my past i could use your help he really is a king hakuna matata hakuna matata ningún problema debe hacerte sufrir lo más fácil es saber vivir hakuna matata bueno vamos a ponerle esta que es bueno cuenta con gran poder ofensivo si consumes todos los poemes aumenta un 25% la velocidad de recuperación de los mismos bueno 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 vamos a ponerlo total es una pasada de arma ahí pero la prometida mola más sinceramente debe hacerte sufrir lo más fácil es saber decir hakuna matata vale vale ahora teóricamente simba ya puede aprender pues otras habilidades ¿no? como por ejemplo esto vamos invita habéis visto habéis visto que llave espada más chula esta llave espada cuando me la dieron recuerdo que me pasé con esta llave espada hasta hasta la infinidad hasta el fin del mundo casi venga vamos a intentar subir al nivel 28 ya lo he hecho mmm los monos estos son nuevos eh no sé yo si no sé yo si me darán wala que no quiero que me pongan el nube vale igual paso venga venga por aquí más se van a salir más por aquí bueno deberían vaya vaya tortados que me están metiendo o sea pfff si Scar me mete una paliza lo entendere A ver, pues voy a quitarle Porque empieza a tocar un poco las pelotas 130 Es que me queda super poca Para terminar de subir de nivel, tío No creo que esa cosa exista realmente Es que tiene una cara Lo han caracterizado tan mal Simba, estás viviendo Este reino no pertenece a ti Simba es el reino La escolta es tu, Scar O sea, salga o luchas ¿Debería que todo esto termine en violencia? ¿Debería ser responsable de la muerte de una familia, Simba? Yo me metí la vida detrás de mí ¿Pero qué con tus propietarios, no? ¿Simba? ¿Qué está hablando de él? Go on, tell them who's responsible for Mufasa's death I am He admits it, murderer If it weren't for you, Mufasa would still be alive Do you deny it? No, but it was an accident You're in trouble again But this time, daddy isn't here to save you And now everyone knows why No fue ahí, pero bueno I think I've seen this before Oh, yes I remember This is just the way your father looked Before he died And here's my little secret I killed Mufasa Murderer, tell them the truth All right, all right I did it Louder I killed Mufasa Simba, you get Scar We'll handle these guys Timbony Bomba Yo me encantan, tío Es el mejor puto de hoy Jajaja No sé si irme a entrenar un poquito Es que me queda súper poco para subir de nivel, tío Sí, yo me voy a entrenar un poquito Pues para subir un poco de nivel, eh Buah, chaval Es que me están metiendo una paliza Tremenda, eh Por suerte tengo la hipervelocidad Pero estos no me dan nada O sea Bueno, son 20, eh No Me voy a meter por ahí Es que eso tampoco, o sea Sí No, me lo puedo creer Ya sé por qué me daban 20 Porque me habían quitado la mitad de la vida Ya, pero es que esto a mí no me interesa, tío Tenía que ser rápido esto, pero bueno Venga, voy a bajar a una cota de 2000 Vale, perfecto Ahora me dan más experiencia Venga Por aquí no salen, en serio No, no No, tío No, tío No No No, esto me gusta, tío Me gusta porque así Así tiene que ser de complicado Desde el principio tenía que ser así de complicado Creo que tendría que poner el último excretor Desde el principio Ya 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 Es un poco guarrada A ver Tiene que No tengo último excretor Yo creo que voy a poner No sé tío Tengo que tener El último excretor puesto entonces Voy a poner Ultavaliente Para que me salve a mi No tengo último excretor En serio Muy raro Venga me queda me tiene que dar Me queda todavía Me queda eh Venga voy a ir por allí Que coño Vale Vale mil Ya Es muy poco O sea Claro ya tengo menos de media vida Pues ya me dan más experiencia Venga ya está Perfecto Fuerza aumentada Tampoco Tampoco me salva la vida Necesito Un nivel 40 Ya os lo digo Porque es que no Si no me van a reventar El ojete Me van a reventar El ojete De una manera Impresionante Venga vamos Bueno no No es la crem De la crem Pero bueno Algo es claro Perfecto Perfecto Vamos a poner guardar Y estaremos preparados Para luchar contra Scar Nivel 38 Nivel bueno Pues relativamente Es relativo Vamos a dejar que es relativo Lucha contra toda la leyenda Si protege a Timón y Bomba Vale Pero este Este Bueno no sé Vale Vale venga Bueno Vale Saluda aumentada Vale ¿Dónde está Simba? Él fue ahí No sé Tengo la sensación de cometer Un grave error Pero bueno Da igual Venga Venga ¡Túas! ¡Vaya tortazo que le ha pegado! Tortazo ¡Tortazo, tortazo Toma otro ¡Túas! 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 que Scar se convierte en un sincorazón, ¿no? Venga, vamos. Vamos a ver qué tal se nos da. Yo creo que nos va a meter una paliza así bonita. Bueno, nos quita poca vida, ¿eh? Es decir, a lo mejor los jefes finales están un poco más flojos de lo normal, ¿no? Vale, voy a cambiar, pues si acaso necesito... ¿Ya está? ¿En serio? Los jefes finales son demasiado ridículos. Vale, vale. Me callo, me callo, me callo. Me callo, me callo un rato. Me callo, me callo un rato. Bien. Bien, 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 bien. Pero sigo considerando que tengo poca vida. Vale, y el incorporio de Scar, ¿dónde está? Qué bonito, qué bonito. Sí, señor. Qué bonito. Mira cómo coge la llave. Es que me parece muy gracioso. Cómo abre la cerradura. Mira, mira, es que me encanta. Mira, mira, es que me callo un rato. Tenemos que decirle un rato por un poco. Voy a decirle a Simba. Oh, probablemente está ocupado. Solo le diré que nos vamos a volver. Soon. Oh, that's right. He's king now. He's going to be so busy, he'll probably forget about his two best buddies. Well, you always got Hakuna Matata, right? Guess so. What do you mean, guess so? And what if he forgets to tell the carnivores who we are? One look at you, and you're a pig roast. That's Mr. Pig Roast. Same thing. And I'm not sticking around to be anybody's pork dinner. You can never forget your true buddies. Fuego elemental. Pero si ya tengo fuego. Si ya. Esto es un poco raro, ¿no? Un poco raro. Se ha agregado un nuevo episodio. Se ha agregado un nuevo episodio, vale. Pero, ¿qué es eso de fuego elemental? Voy a ir ahí un segundo. Yo quiero saber qué episodio se ha agregado. Pero quiero mirar eso del fuego elemental. Que yo no, no lo acabo yo de pillar. O sea, el extra piro sí, pero el fuego elemental. No, no sé, no, no. Ah, claro, piro más, claro. Mmm, je, je. Me gustaría saber que... No, 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 gracias. No, no quiero... Bueno, venga Vamos a dejarlo por aquí, chicos Y en el próximo episodio Iremos a Bastion Hueco Bastion Hueco, baby Porque Necesitaremos ahí, pues, unas Pfff Bah Será bastante duro, duro, duro Hasta el próximo vídeo